Buenas amigos de YouTube nuevamente aquí les traigo un tutorial en esta ocasión es un televisor de marca Kalei de 21 pulgadas aquí lo tengo no enciende mire como queda titilando ahí está la lucecita ahí está prendido, queda titilando no enciende, no enciende a pesar de que le doy power, no hace nada entonces me voy a disponer a destaparlo un cliente me dijo que se le apagó y no volvió a prender entonces vamos a ver que podemos hacer por este televisor YouTube aquí continúo con el video bueno aquí veo la tarjeta la veo con mucha soldadura fría, saco soldadura suelta aquí en la parte del vertical voy a resoldar la micro jungla y acá en la parte de fuente voy a mirar acá en esta donde está toda la bobina pero en el secundario en la parte del secundario voy a hacer una resoldadita porque mucha soldadura fría y y ahí sí voy a mirar el por qué este televisor no enciende amigos aquí ya hice la ya resuelve la tarjeta entonces voy a mirar y veo voy a poner el multímetro aquí veo ya la conectada a la red eléctrica y mire que miro acá en el más B en el más B y la corriente sube y cae aumenta y cae entonces voy a empezar a verificar a ver el por qué está ocurriendo esto quiere decir que la la fuente oscila y se cae bueno vamos a buscar apenas se encuentre el daño les diré cómo hice bueno amigos de youtube continúo ay ay me disculpan bueno aquí sigo eh sigo buscando el daño eh normalmente nosotros cuando pemblio en este el voltaje cae y vuelve y sube cae y vuelve y sube entonces yo tengo que buscar eh eh si no está el daño en la fuente eh y si la fuente no me está oscilando bien entonces puede ser ahí pero en este caso eh la fuente está bien yo ya la revisé la estuve mirando y entonces aquí en este punto eh despine el más B aquí el más B lo despine lo despine le saqué la soldadora y lo tengo aislado para ver si si la el voltaje deja de de se estabiliza si el voltaje se me estabiliza hay dos opciones o el flyback está malo o el horizontal está malo una de las dos entonces voy a mostrarles voy a mostrarles acá hago la conexión y apenas hago la conexión y apenas hago la conexión siento que el el televisor eh el tiene un sonidito ese sonidito quiere decir que que está bien como que como que al despinarlo se estabilizó entonces voy a medir aquí me he ido acá en el más B y me da un voltaje de 108 y ahí está estable quiere decir que entonces voy a descartar ahorita voy a a soldar aquí y voy a despinar el horizontal este el de la mitad el colector voy a despinar el colector a ver porque miren que aquí en el colector no hay voltaje ya que ya que tengo despinado el más B entonces voy a hacer eso bueno amigos ya despine este el horizontal en la parte del colector y el más B ya lo soldé entonces voy a ponerle corriente voy a ponerle corriente al televisor y voy a verificar si el voltaje sigue igual si el voltaje sigue estable quiere decir que me tocaría cambiar el horizontal es porque el voltaje sube y baja sube y baja no se estabiliza entonces vamos a ver vamos a medir mido el más B aquí pongo el más B y el voltaje está en 108 108 o sea que me da buena noticia quiere decir que me toca cambiar el horizontal voy a cambiar el horizontal me toca a mi mismo hacer el proceso parar el video seguir porque estoy solo estoy aquí con mi esposa pero mi esposa está ocupada entonces la idea es el televisor Kalei que el voltaje es inestable al despinarle el más B el voltaje se estabilizó lo soldé normal le puse soldadura y despine el horizontal al despinar el horizontal el voltaje sigue estable dándome a entender de que el horizontal está en fuga no me muestra en corto porque ya lo medí eso quiere decir que está en fuga entonces me voy a ir a cambiarlo y ahorita continúo con el video bueno amigos aquí ya sape el horizontal aquí está voy a medirlo no lo he medido voy a medirlo a ver que tal amigos nosotros tenemos que tener en cuenta que algunos transistores vienen entre esta patica y esta patica de acá entre el colector y la base emisor colector y base entre estas dos estas dos que tengo agarraditas en algunos transistores de algunos televisores viene con una resistencia interna o sea que no te va a medir aquí no te va a medir continuidad en otros transistores de clase horizontal si van a medir continuidad y no quiere decir que están malos no en esta ocasión estos yo no puedo meter uno de los otros que tiene que me da continuidad aquí en estos dos en estas dos paticas y ponérselo acá porque él podría trabajar pero se me va a quemar no me va a funcionar en este caso este es el 50 C50 24 C50 24 y le monté uno ya acabe de montar el otro integrado este es una numeración diferente este que acabo de poner es de televisor de LG lo saqué de una tarjeta de un televisor LG que normalmente son el 6090 6094 6082 algo así que son que vienen con con resistencia en entre el emisor entre el emisor y la base los transistores Samsung también de la parte horizontal también vienen así con damper con damper con el damper entonces tenemos mucho cuidado con eso listo en esta ocasión pues se fue un transistor horizontal que tenía el reciclaje entonces buenas amigos de youtube el televisor Kalei tenía la sospecha de que el transistor horizontal estuviera malo por eso se le hicieron los chequeos se verificó bien el transistor horizontal estaba bien entonces me tocó entonces verificar cambiar el flyback esa era la otra opción que me quedaba porque el voltaje subía y bajaba entonces en un momento les muestro cuál es el flyback que cambié y a ver si el televisor no está abajo o no nos trabaja bueno amigos de youtube continúo con el video finalmente le pude encontrar el daño al televisor Kalei me tocó cambiarle el flyback el voltaje subía y bajaba entonces pensaba yo que el horizontal y se lo cambié y nada entonces cambié me conseguí el flyback y lo cambié apenas lo cambié inmediatamente me encendió ahí está prendido ahí está funcionando el Kalei marca Kalei ahí está la marca entonces amigos de youtube así fue como pude arreglar este televisor de marca Kalei no prendía el voltaje subía y bajaba subía y bajaba estaba inestable entonces en esta ocasión el flyback estaba malo que Dios los bendiga like al video si les gustó espero que se suscriban a mi canal y hasta un próximo video que Dios los bendiga y hasta un próximo video Gracias.